Un seguidor pregunta, ¿cómo estacionar un carro automático en subida sin dañar la caja? Ya que esta pues reposa, el carro reposa sobre la caja al colocarlo en parking y pues la puede arruinar. Miren esa subidota, vea eso. Ya que estas subidas dañan mucho las cajas automáticas. Y sí, es verdad, miren esa subidota. Es que creo que hasta caminando es difícil, entonces. Lo único que debemos de hacer es, a ver, si la pasamos de DAP directamente y le ponemos el freno de mano, que es lo que mucha gente haría, el carro va a quedar descansando sobre la caja. ¿Por qué? Uno de ustedes se ha dado cuenta, pero cuando uno suelta el pedal del freno, después de tener el freno de mano puesto, el carro se devuelve un poquito. O sea, es como si descansara sobre las ruedas traseras por la suspensión, ¿sí? Al carro hace esto, al agachar la cola del carro, todo reposaría sobre la caja y desacomoda los discos. De la caja. Por ende, por eso es que cuando ustedes vuelven a colocar la caja en D, la pasan de PAD o de PAR, el carro les hace un salto o les trona la caja. Se dan como ¡pac! por allá abajo, se dan ¡pac! ¿Por qué? Por eso que les digo. ¿Por qué los discos quedan desacomodos? ¿Cómo se hace? Entonces estamos en D, ¿cierto? Llegamos en D, le colocamos neutro para que la caja no haga fuerza hacia ningún lado. Los que dicen que el neutro no sirve para nada en las cajas, automáticas, tiene una utilidad grandísima. Le colocamos el freno de mano, ya sea de botón o de palanca. Listo. Luego de eso le sacamos el freno del pie y ahí es donde agacha el carro a la cola. Por el carro ¡pum! Ahí se agachó, se alcanzó a mover un poquito el espejo por la inclinación que el carro agarró. Ahí ya el carro está descansando sobre el freno de mano. Bueno, ahora sí lo pasamos a P y ¡listo! Y apagamos el carrito. Listo. Como si no hubiera pasado nada, señoras y señores. Todo en orden. Ahora, cuando lo volvamos a prender, entonces ya no va a tronar nada. Miren. Pulso freno. Encendemos. Listo. Pasamos de P a R. No traqueo nada. O pasamos a D. Y el carro no hizo ninguna clase de traqueo. Listo. O por último, quitamos el freno de mano. Y listo. Y nos vamos, señoras y señores. Los que quieran claves prevenciales conmigo, claro que ahí se están dictando. Pero la información únicamente se da por Instagram como arroba vicentico rayalpizov13. Es el único sitio donde doy información sobre las claves prácticas. Si yo a usted no le respondí o usted no vive en la ciudad de Bogotá, no me preocupe. También les tengo mi curso virtual en Patreon. ¿Qué es mi curso virtual? Eso es como un OnlyFans, pero de tutoriales de manejo. Ahí yo subí mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Y no solo eso. Resulta que en Colombia, para sacar la licencia de conducción, ustedes necesitan presentar un examen práctico que se debe pasar con el 90% de aprobación. Ahí yo les sople a ustedes ese examen. Los ejercicios, toda la cosa que se hace en el examen práctico para que ustedes lleguen cuchillas ese examen. Y lo pasen fácilmente. Aquí abajo, como comentario destacado, ya sea en YouTube o en Facebook, dejaré el link de mi curso en Patreon para que entren y suscriban. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao! 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 ¡Chao!